Son las 7 ya con 20 minutos, 7 con 20 y tenemos en la cabina al pastor David Jan de la Iglesia Cristiana Madmin, él viene a hacernos la invitación tal como la acaba de escuchar en el promocional en este corte comercial. Yo soy David Jan de Iglesia Madmin América y yo soy predicador de esta cruzada de sanidad y milagros y queremos invitar a todos los oyentes de Radio NQ para sanidad que nuestro Dios nos da en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia y cualquier problema podrá experimentar poder que sana y resuelve en el nombre de Jesucristo. Hay muchas personas que son incrédulas, dicen, no, es que esto solamente pasó en los tiempos de Jesús, se quedaron como unas historias en la Biblia, pero eso ya no pasa actualmente. Ciertamente nuestro Señor ha vivido en esta tierra hace más o menos dos mil años antes y nosotros tenemos calendario en nuestra casa, sí, eso nos indice, estamos dos mil veintitrés, significa que después del nacimiento de nuestro Señor en esta tierra pasó dos mil veintitrés, por eso y existencia de nuestro Señor Jesucristo es verdadera, es histórico. Y sigue sanando por como el eslogan que mencionan ustedes, Jesucristo salva y sana hoy. Amén. Y nuestro Señor cuando vivía en esta tierra sanaba cualquier enfermedad y dolencia que tuvo gente de este mundo y echaba demonios y fue liberados. Y nuestro Señor fue crucificado en la cruz y redimió todo pecado de ser humano al que cree y subió al cielo. Hoy en día nosotros sí creemos en el nombre de Jesucristo, oramos en el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor está vivo y muestra su evidencia de su existencia todavía. Por eso como eslogan de hoy, Jesucristo salva y sana hoy. Por eso uno sí y abre su corazón, sí y recibe la oración con fe en el nombre de Jesucristo podrá experimentar sanidad, milagros y también liberación, también solución del problema que tiene. La invitación es para la población en general, no es exclusivamente para un creador. No. Y toda persona que necesita gracia de Dios y sanidad, milagro. Milagro significa uno de repente ha nacido como sordo o ciego, pero uno realmente cree en el Señor Jesucristo como su salvador, sí recibe la oración con fe. Nuestro Señor puede abrir su ojo, puede abrir su oído y un discapacitado puede dejar su silla de rueda y un letazo podrá caminar. En estas cruzadas que han hecho en otras partes de México, incluso yo creo que del mundo, ¿tienen testimonios así de sanidad? Sí, ciertamente. Cuéntenos unos. En Perú, en Colombia, he experimentado el poder de Dios que manifiesta en el nombre de Jesucristo. Por eso hemos puesto un slogan, Jesucristo salva y sana hoy. Alguien no está sano, digamos, tiene salud, pero no tiene paz, tranquilidad, de repente insomnio o depresión. Es muy común la depresión. Claro, hoy en día, sí, por estrés, pero si viene al Señor y está cruzada, si recibe este mensaje con fe, si recibe la oración, podrá recibir solución de depresión o problema de insomnio o de repente si está turbado por algún espíritu maligno, también será libre. La cita es mañana a las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Algunas personas quizás se preguntarán, tengo, bueno, yo no estoy enfermo, no tengo depresión, pero a lo mejor tengo problemas familiares con mis hijos, drogadicción, alcoholismo, todo eso. Se pueden acercarse. Sí, amén. Y sanidad de enfermedad también obra de Dios, pero también obra de Dios no solamente parte física, sino también problema psicológico, problema familiar o problema personal. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, todo poderoso es. Por eso su poder no solamente parte física, sino también solución de problema que tiene. Sí muestra su fe, sí acepta al Señor Jesucristo. También porque todo ser humano vive en esta tierra, pero una vez muere, pero no termina todo. Jesucristo tendrá su vida venidera en el cielo o en el infierno. Por eso nuestro Señor primeramente quiere salvar. Porque nuestro Señor, porque siendo Hijo de Dios sufrió en la cruz, porque murió en la cruz, porque resucitó al tercer día para salvar todo ser humano que vive en esta tierra. De hecho, hay un versículo donde Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os voy a descansar. Ah, sí. Aquí van a encontrar, esa es la salvación, la sanidad interior. Ah, también, sí. Ciertamente uno viene al Señor, tendrá su descanso. También dicen, aprende de mí, mi carga, mi yugo es fácil, ligera. ¿Qué significa? Uno acepta al Señor Jesucristo, ya, como nace, como hijo y hija de Dios. Pero nosotros necesitamos vivir conforme a su palabra. Digamos, por eso nuestro Señor decía, mi yugo, mi carga, es ligera y fácil. Por eso, si vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestra vida será feliz, tranquila. Claro, ciertamente tiene su proceso, pero uno acepta al Señor Jesucristo, puede experimentar el poder de Dios que sana. También necesitamos llevar su yugo. Nuestro Señor dice, mi yugo es fácil, mi carga, ligera. No es difícil para llevar su vida. Amados oyentes y todos los contactos de Radio ENECU, por favor, mañana, sábado, o desde 5 de la tarde, nos veremos en el estadio de Primero Mayo. Y allí tendrá un banquete que nuestro Señor nos brinda, milagros, sanidades, también, paz, tranquilidad. Más que todo, salvación que nos da. Y todo ser humano muere una vez, pero si tiene fe en Cristo Jesús, será salvo del infierno tan horrendo, entramos en el cielo, viviremos allí con la gloria del Señor que nos brinda con felicidad eterna. Muchas gracias. Feliz noche.